Veamos de cerca el nivel láser más completo que vas a ver hoy. Este es el GLL380CG. Una de las mejores características de este nivel es que proyecta líneas con láser verde en 360 grados, permitiéndote nivelar de forma horizontal y vertical al mismo tiempo. Su estructura es muy resistente, que lo hace ideal para ambientes de obra, por ejemplo. Además, lo podés conectar a tu celular. Si ya tenés una herramienta inalámbrica Bosch de 12 voltios, podés usar este nivel con la batería. Pero quédate tranquilo que también lo podés usar con las pilas alcalinas normales. Si vas a trabajar en ambientes externos, vas a necesitar el receptor LR7, que ya viene con el producto. ¿Te gustó? Contanos acá abajo en los comentarios.